Crazy Mix ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Este es tres dólares! ¡Tres dólares! ¡Agua! ¡Tres dólares! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad. Tu querida cumbia. Todas las mujeres con las manos pa' arriba. Muévete negra, aquí llegó tu tiburón. Todas las mujeres con las manos pa' arriba. Muévete negra, aquí llegó tu tiburón. Oye ma, dime pa. Oye ma, dime pa. Así es que se mueve el tiburón, el de cara al pastelón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Así es que me está en la presión, con mi periódSu' de la somo. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Aquí llegó tu tiburón Así comienza nuestro amor En primavera Cuando la rosa duro sale Tanto como Celia Ahora solo me pregunto Quizás le quieras Y luego más que reflejir Tu nombre Celia Junto como Celia En la rosa de un Sonido En la rosa de un No En la rosa de un Sonido Sonido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Están dando ganas de bailar Un pincho puñón bien loco Un pincho puñón bien loco Un pincho puñón bien loco Que me ve, que me ve Bien, bien, bien loco Bien, bien, bien loco Bien, bien, bien loco Que se arman los pinchos chingadasos ¡Vámonos perros! ¡Ve, va, 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 va! ¡Ve, va, va, va! No, no, todavía no, no, no ¡La vida, la vida! ¡Oye, Navi! ¡No, no, todavía no! Es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. No, no, todavía no. Es un día de alegría y felicidad. Están ganando ganas de bailar. DJ Seco. No iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es bailar en Navidad. Navidad, 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 Navidad. Yo le quiero dar en Navidad. Yo le quiero dar en Navidad. Llego ya, под la vida. Llego ya, capitán, jamor, yo la mamá. No te voy a mentir, y de lo que sea te lo voy a conseguir. No te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo. La verdad es que en cuatro calles que yo rompo, si me lo que quieres que yo te lo compro. Ese medio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no cae. Una bandita loca, una ratata, ella lo que quiere es bailar en Navidad. Navidad, 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 Navidad. ¡Suscríbete! 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 Touqué, willy誰? Con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén, sí me ven, sí me ven, hoy camino de Belén. Sí me ven, sí me ven, hoy camino de Belén. T置ki, tuki, 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 empuradse mi burrito, que ya vamos a llegar. Ay, tuki, 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 tuki. Apurante mi burrito, vamos a ver a Jesús. Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Féliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 De ti, mujer, estoy enamorado Sin apenas conocerte, sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todos Sin tener por quien vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti, mujer, estoy enamorado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me pides cabal y yo te voy a dar Yo te quiero ser razón por ti, no voy a pescar Ay, yo tengo que ir a la pestaña del par Yo no voy a estar en el agua, no voy a pescar Yo te quiero, yo tengo que ir a la pestaña del Mar Yo te quiero, yo tengo que ir a la pestaña del Mar Yo te quiero, yo tengo que ir a la pestaña del Mar ¿Qué hice? Yo te quiero, yo te quiero y ti te voy a dar Cuando vamos a la calle llevo mi botella A mí llevo mi sangre, a ella de corazón A ella tiempo en mi trabajo, a ella del palo Cuando voy a la calle llevo mi botella A ella de licuana suelta la fe yo Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fiela, miren como se merece Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, uy 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 que ya se metió Y Zapatolo, Zapatolo Y arriba Pichuacá, mi Guerrero Gustavo, la Pichuela Y arriba Chelo Y arriba Pachinamali Vamos a la tierra caliente para todos ustedes Gracias ¡Viva! 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 DJ Seco DJ Seco It's Christmas Come on everybody It's Christmas time Come on everybody Let's watch it Here we go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!